¡Hola, princesa! ¡Hola! Tócalo suavito. Tócalo suavito. Así. Pon la cabecita. Así. Pero deja la pelota, amiga, ¿eh? Dile hola, llámala. Llámala, llámala. ¡Hola! Princesa. ¡Hola, princesa! Tócala, tócala. Suavito, suavito, ¿eh? ¡Ay! Ráscale. ¡Cosquillitas! ¡Ay! ¡Muy bien, Miguel! ¡Venga, ráscale la barriga! ¡Dame la pelota! ¡Venga, ráscale la barriguita! ¡Venga, ráscale! ¡Dile hola, princesa! ¡Corre! ¡Venga, princesa! Así, cosquillitas, así, despacito, suavito. ¿Vale? ¡Ay! ¡Así! ¡Princesa! ¡Abrajita! ¿Suave? ¿Eso es? ¡Abrajita!